La llaman y a las 9 le avisa una sirvienta de la casa que los padres han sido asesinados. Y ella contesta por teléfono, ah sí, bueno ahora mismo voy para allá, 9 de la mañana. Voy a llevar al niño de Dica al colegio y inmediatamente voy para allá. Y se presenta en el chalet de Somos Aguas a las 12 y media, alegando que había mucho tráfico. Para mí ese tiempo de 9 a 12 y media, independientemente el que le llevara para dejar al niño en el colegio, era para hacer de tripas corazón, esto es evidente, ¿no? Y luego se presentó como creo que ya hemos oído esta noche aquí al mayordomo, como si aquello no fuera con ella. En mayo de 1965, el polémico periodista Don Jaime Jimmy Jiménez Arnau decidió publicar un libro sobre el asesinato de los marqueses de Urquijo. El señor Jiménez Arnau redactó Las malas compañías junto con don Mauricio López Rovers, que era precisamente uno de los encubridores, según la sentencia posterior, de Rafi Escobedo, el asesino de los marqueses. Este señorito se calla, deja que me sacrifiquen y que me sacrifiquen, y yo, como no he estado en crimen, no he beneficiado de él para nada, aguanto, aguanto y aguanto, hasta que ya no aguanto más. Este tonto se está tragando todo el tema, y yo me lo voy a tener que tratar también sin tener nada que ver el asunto, ¿no? Y entonces se me echan la nariz y me voy a la policía y digo, señores, esto hay. Así y claro. En la práctica, el libro era un refrito de todas las especulaciones que había en torno al caso de los marqueses de Urquijo. Eso sí, redactadas con el estilo sangrante propio del señor Jiménez Arnau. Uno de los más atacados, el administrador de los marqueses, don Diego Martínez Ferreira, decidió acudir a los tribunales. El libro fue secuestrado y don Jimmy Jiménez Arnau fue condenado a indemnizarle con 5 millones de pesetas. Hay que informar siempre con la verdad. Y todos pretenden encontrar al gran culpable. Pero qué leche tengo que ver yo en este asunto, hombre. Cuando mataron a Carrera, ¿por qué no procesaron a todos los ministros que estaban con él? Y yo era un obrero igual en el caso de los marqueses. No tiene cuartada. Juan no tiene cuartada. Guerrera tampoco tiene cuartada. Pero no tienen cuartadas. Esto lo ha dicho el inspector Romero. Y siguen sin ser procesados. Pero qué historia es esta, vamos.